Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Me estáis viendo hacer el vídeo con estas pintas de flipao que de hecho me da hasta vergüenza hacer vídeo pero bueno, hoy tocaba hacer un entreno hoy tocaba hacer un entreno duro duro para probar material, para probar distancia, para probar ritmos y tengo que decir que me he visto bastante bien ahora al entrar a Barcelona se me ha bajado un poco la media pero llevaba 4 horas y 130 km por lo cual he ido bastante rápido si no me fallan los cálculos creo que es una media de 33,3 o algo así y bueno, la mayoría ha sido llano aunque alguna parte de su vida he pillado y tal pero bueno, la verdad que me veo bastante bien estoy probando hoy tanto zapatillas como calcetines en larga distancia ya sé que todavía estoy sin depilar la ropa esta no sea la que lleve sino que tenía otra porque tengo que limpiar todo lo demás de todo lo que estoy entrando estos días y el casco pues el casco también es otra cosa que he probado que la verdad que va bastante mejor de lo que yo pensaba yo pensaba que no transpiraría, que pasaría calor pero va bastante bien en este caso al menos creo que transpira bastante bien tanto por las aberturas laterales como por las frontales y bueno, va bastante bien otra cosa que he estado intentando entrenar de alguna manera ha sido el tema de la hidratación el Garmin este tiene una cosa muy buena que es que cada 5 kilómetros pues te avisa del ritmo que has llevado en esos 5 kilómetros por lo cual pues cada vez que hacía 5 kilómetros he echado un par de tragos bastante majos para hidratar y tal y en ese sentido me ha ido bastante bien lo que sigo pecando y aquí espero que Merced si estás viendo el vídeo el día de Ironman me lo recalques que es una y otra y otra y otra vez es la comida o sea, he hecho 135 kilómetros yo ahora sin comer nada o sea, he desayunado y esto es para darme de hostias, eh pero he desayunado 4 tostadas con bien de Nutella y con eso he salido a entrenar y llevo 4 horas y pico con eso o sea, ya veis pero bueno, en general me veo bastante bien esta ha sido como la última tirada larga que yo sepa porque no creo que mañana me galiente antes del Ironman de Lanzarote y bueno me veo bastante bien así que voy para casa que ya estoy aquí ya veis esto creo que se llama Diagonal sí pues en Diagonal dirección a Gloris que estoy a nada de casa y nada cuando vaya allí ya os enseño bien bien el plato de macarrones como voy a comer porque estoy reventado ay, otra de las cosas que se me olvidaba comentar es el tema del sillín muy, muy bien, eh o sea bravo por la gente de Adamo bueno, supongo que en general son todos estos sillines que tienen esta forma que aunque parezca que es un sillín súper feo eh para ir a comprado y tal igual perfecto así que bueno otra cosa que hemos probado y ha ido bien bien vale, pues ya me he duchado ya me ha cicado un poco ya me he bebido una señora pedazo de bueno, una cerveza con limón una clara y mira cuál es la cara después del entrenamiento de hoy que tengo pero que me voy a comer este pedazo pero vamos como como si fuera vamos en el fin del mundo la única comida que quedara porque tengo un hambre que no os podéis ni imaginar así que voy a comer esto y cuando acabe os voy a contar una cosa muy importante ya veréis vaya por dios justo ahora me he puesto a editar el vídeo y he visto que lo último que había dicho es que os iba a contar una cosa muy importante pero en toda la tarde que he estado mirando todo el tema de redes sociales y todo eso la verdad es que no estaba haciendo mucha cosa quería haberme echado siesta pero al final lo que he hecho es tumbarme la gama un ratito estar viendo vídeos y tal y ya está pero bueno total que no estaba haciendo nada y al final se ha olvidado contar la cosa importante no lo voy a contar en este vídeo sí que os voy a dar el titular pero seguramente lo deje para el vídeo de mañana o sea fijaros si tengo hambre como os decía que ya habéis visto el plato de magarrones que he comido que eran como lo menos 250 gramos de bueno 250 o 300 gramos de de pasta pues he liado a Borja Estrada arroba Borja Estrada para que vayamos ahora al Timesburg a comer una buena hamburguesa porque a ver yo he quemado 3000 calorías y con el plato que me he metido entre pecho y espalda que encima me ha costado y todo no hemos recuperado calorías así que nada me voy a ir ahora voy a acabar de editar el vídeo lo voy a dejar subiendo y me voy corriendo que a las 10 y cuarto he quedado con Borja así que muy probablemente cuando estés viendo este vídeo estaré comiendo con Borja y la cosa importante que quería contar que ya lo haré en el vídeo de mañana porque si no se va a hacer demasiado largo es que ya tengo asociación a la cual destinar el 75% de los beneficios que obtenga a través de la venta del material de imposible lanzarote que como ya os he dicho lo estoy produciendo gracias a la gente de Sprinter y espero que dentro de poco pueda acabar la web y montar la tienda online y todo eso en condiciones para que todos vosotros que queráis pues lo podéis adquirir y joder que encima contribuyeis a una buena causa así que nada esto ha sido todo por el vídeo de hoy muchas gracias por estar ahí como os digo siempre podéis seguirme en el resto de redes sociales para enteraros absolutamente de todo lo que hago y dejo de hacer y tal y cual y nada muchas gracias por ver este vídeo nos vemos en el próximo y hasta entonces a disfrutar chavales